Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Como la mañana sirvándome la espalda O mirar a un lado Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de piel Miran de mis alas unos ñomos de lata Que de noche ríe Si la lluvia llega hasta mí Voy a limitarme a vivir Mojaré mis alas como el árbol o el ángel Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes arauques Y las humas giran conmigo Trampos tomados para hablar algunas cosas De mí, de aquí, de tu enteración Tiene orejas blancas como un solo de pan Y arroz y un hongo con un nariz Cuatro pelos locos Y un violín que siempre canta Solo se desprende Y es igual a las guirnadas Y es que nunca callan Solo se desprende Y es igual a las guirnadas Este día es algo de sal Me dejó vibrando al nacer Esa y es diviano Como un hilo sin nombre Suena un poco a mi guitarra Tengo que aprender a ser luz Entre tanta gente detrás Me encontré las ramas Desde el sol que me espera Para usarme como almohada Y es que al fin Mi tuente nació Tiene un rocandrol De mantel y batón Y un guiño al ver Lo que todo es verdad Ya los ojos cuidan A un violín que siempre canta Solo se desprende Y es igual a las guirnadas Y es que nunca callan Solo se desprende Y es igual a las guirnadas 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 Gracias por ver el video.